Mi nombre es Diego Sarmentero, uso Python todos los días. En mi trabajo actual ahora estaba antes trabajando en Python, ahora pasé a hacer más, pero para todos los que es Proyectos Libres siempre me gusta usar Python, así que estoy todo el día con Python básicamente. Hace un par de años ya y bueno, esto es AST, es algo con lo que me encontré hace dos años creo, y me estaba complicando la vida haciendo cosas raras, y de repente encontré AST y las cosas que se podían hacer con eso, y me parece que es una herramienta muy buena para tenerla en cuenta, entonces hace rato que quería dar una charla de esto. Entonces, rápidamente, ¿qué es AST? AST es el nombre de un módulo de Python que a la vez significa abstract syntax tree, que viene a ser árboles abstractos sintácticos o alguna combinación del orden de esas tres palabras, y que básicamente lo que hace es parciar el código Python que ustedes le den y devolverles una estructura de datos que es un árbol, que ustedes la pueden recorrer a través de cómo recorrerían cualquier árbol. ¿Qué les representa todas las construcciones que tenga su código? Por ejemplo, sabe que un nodo va a ser una función, los hijos de ese nodo van a ser el cuerpo de esa función, y ustedes pueden ir explorándolo de esa forma, ¿no cierto? Bueno, a ver, pasemos entonces a explorando el árbol. Como les decía, los que le vas a devolver, cuando ustedes trabajen con AST, va a ser una estructura de datos que es un árbol. Ustedes pueden pedir los hijos y pueden ir recorriéndolo. Por lo que todo el conocimiento que ustedes ya tengan de hacer exploración recursiva del árbol, ir preguntando por si tiene hijos, por preguntar por una hoja, por otra, pedirles valores a eso, todo ese conocimiento es igual. AST, a mí me ha pasado que por ahí, a mí me daba miedo al principio, y conocí gente que le daba miedo también ponerse a jugar con AST. Primero, porque bueno, después vamos a ver un poco, pero la documentación no es de lo más amigable que hay. Si bien no es complicada, pero tampoco es tan fácil como otras partes de los módulos de Python. Pero hay que tener en cuenta que sigue siendo un árbol. La estructura que ustedes están teniendo sigue siendo un árbol, entonces todo ese conocimiento que ya lo deben haber visto en alguna otra cosa que les debe haber tocado en la vida, tener que hacer algo como un árbol, sigue valiendo y lo único que cambia realmente es la forma en que ustedes van a procesar los nodos. Entonces yo les decía que toda construcción que ustedes tienen en su código es un nodo. Entonces, por ejemplo, el código que tienen a la derecha generaría más o menos un árbol como este. Donde cada nodo, por ejemplo, acá tienen una operación binaria, que es la operación de menos que tienen allá, y va a tener dos hijos que van a ser las variables A y B. Entonces, si ustedes toman su código, que ahora vamos a ver un ejemplo más concreto para que vean cómo está pasando eso. Pero si toman su código y lo empiezan a explorar, siempre van a partir de la base del módulo. ¿No es cierto? Que el módulo para ST es su archivo o su fragmento de código completo que ustedes le hayan dado. A partir de ahí empiezan a explorar los hijos, empiezan a ver las funciones, las clases que estén definidas adentro, las asignaciones que se hagan, etc. Todo eso lo vamos a ver con unos ejemplos bastante gráficos, entonces así quedan bien las dudas. Pero es importante saber que cualquier representación de código les va a crear una estructura de árbol donde ustedes se van encontrando con los operadores y cuáles son las variables que participan con cada operador y pueden ir recorriendo cada una de estas construcciones para hacer algún tipo de operación. Entonces, sin dar muchas vueltas, hagamos un ejemplo rápido y fácil, cortito, para que vean qué tan complicado o qué tan fácil es encontrarse por primera vez con AST. Ahí se veía la letra o hago más grande. Entonces, bueno, importamos el módulo AST. Todavía no, vamos a crear una función bien chiquitita, que básicamente lo que va a hacer es sumar dos valores X e Y. Y acá voy a llamar esa función pasándole 4 y 5. Si yo ejecuto esto, fíjense que me imprime un valor 9. Nada muy loco, pero como para que sepamos cuál es el código de lo que vamos a estar usando. Ahora esto lo voy a convertir en un string para usarlo con AST. Y voy a importar el módulo AST. Hay dos formas principales en las que ustedes pueden empezar a trabajar con AST y recorrer el árbol. Ustedes podrían crear su objeto módulo de la siguiente forma, pasándole el código. Y podrían hacer algo como, por ejemplo, al módulo pedirle el cuerpo, que básicamente le va a devolver un array, le piden el primer ítem. Y si yo ejecuto esto, fíjense que el primero que tenemos en ese código es una función. Entonces lo que me está devolviendo es este objeto, que es un objeto nodo, que es un function dev, que básicamente se refiere a esta línea. Si yo le pidiera el segundo, en vez de 0 le pongo 1 y lo ejecuto, fíjense que me está devolviendo un print, porque a nivel de hijo está primero la función y después está esto. Esta es una forma de recorrerlo, donde ustedes pueden ir trabajando con el cuerpo y analizando cada uno de los nodos y empezar a hacer llamadas. Y si no AST les provee de otra cosa que está bastante interesante, que se llama lo que son Node Visitor y Node Transformer. Son clases de AST que ustedes pueden extender. Entonces, por ejemplo, creemos una clase Visitor donde extendemos de Node Visitor. Y lo que hacemos acá, ustedes pueden reimplementar varios de los métodos que tienen, pero básicamente lo primero que vamos a hacer para que vean cómo funciona es reimplementar el método Visit, que es lo que cada nodo va a pasar por ahí cuando se trata de hacer una llamada. Y en este caso, lo que vamos a hacer para el ejemplo es simplemente decirle que se imprima cada nodo. Entonces, fíjense que si yo ahora creo mi objeto Visitor y llamo a Visit con el módulo que generé, a estas clases Node Visitor o Node Transformer que vamos a ver los ejemplos, lo que le tengo que pasar es mi objeto de árbol abstracto sintáctico, que es lo que me está devolviendo parse acá abajo. Cuando llamo a parse, me devuelve un objeto que es un árbol. Ese árbol es el que le voy a pasar a Visit. Entonces, fíjense que si yo ejecuto este código, ahí estoy viendo que me está devolviendo todas las visitas por los distintos nodos que fue haciendo de mi árbol. Entonces, fíjense que les dije yo que siempre empezamos por el módulo. Cuando va bajando se encuentra con la definición de la función, ve los argumentos de la función, nombres, parámetros. Fíjense que si acá se fijan, la función ha sido un return 4 más 5. Acá encuentro el return, lo siguiente que encuentro es la operación binaria que está dentro del return. Entonces, fíjense cómo ahí vamos viendo cada uno de los nodos. Pero esto es básicamente para... Ustedes saben que ahí están pudiendo leer el código, están pudiendo visitar cada uno de los nodos. Podrían tratar de consultar datos sobre los nodos si estuvieran haciendo algo. Pero se pueden hacer cosas mucho más interesantes todavía. Lo que se puede hacer es, sobre ese árbol que estamos obteniendo, que nos está devolviendo el método parse, podemos escribir código que lo modifica directamente. ¿Para qué puede servir modificar ese código? Nosotros podríamos estar haciendo algún programa que se encargara de correr test de código de alguna forma, inyectando algún comportamiento o cosas por el estilo. Entonces, por ejemplo, vamos a reimplementar el método visitbinop, que básicamente lo que va a hacer es que cuando se encuentra con un operador binario, se va a ejecutar el código de este método. Y lo que vamos a hacer acá, en vez de simplemente llamar, vamos a cambiarle el comportamiento a ese nodo que nos llegue, que en el código de arriba sabemos que la operación binaria es de suma, y vamos a decirle que la operación ahora va a ser de multiplicación. Y retornamos el nodo. Y entonces a esto, ustedes una vez que tienen su árbol sintáctico creado y lo pasan a través de un transformador o alguno de visita, a ese código después ustedes lo pueden ejecutar, ¿no es cierto? Ese objeto que ustedes obtienen después lo pueden ejecutar. Entonces, ahí es donde yo les digo que pueden agarrar y inyectar comportamientos sobre su código para hacer distintas cosas. Entonces, del método visit vamos a tomar el resultado y básicamente lo que vamos a decir es que lo compile y lo ejecute, ¿no es cierto? Entonces, le pasamos el resultado. Acá como no lo estamos ejecutando de un archivo, le pasamos string. Y entonces, si yo ejecuto esto, fíjense que el resultado de la llamada a la función me está dando 20. Y la función lo que hacía era 4 más 5, ¿no es cierto? ¿Pero por qué? Porque cuando yo obtuve mi árbol, a la operación binaria le dije, a el nodo operación binaria le dije, ahora tu operación no es más suma, sino que es multiplicación. Y estoy trabajando sobre el árbol que tengo creado, entonces después de ese mismo árbol yo se lo puedo pasar al compilador y que me lo ejecute. Entonces, puedo ir inyectando comportamiento y puedo, en los ejemplos que vamos a ver más adelante, puedo llegar a obtener un montón de cosas. Fíjense que no solamente tienen que hacer algo como que yo cambie un operador, sino que puedo cambiar un nodo completo. Yo podría decir que en vez de, ahora la función, la llamada add, que no me haga un print, entonces si ejecuto esto, fíjense que no aparece nada en la pantalla. Y en vez de cambiar el nodo de operación binaria, le puedo decir que quiero cambiar el nodo de retón, ¿no es cierto? Y acá lo que voy a hacer es definir un nuevo nodo directamente, que sea print. Le paso los argumentos que necesita ese nodo. Y acá, por ejemplo, le digo que imprima pi con s. Y que me retorne el nuevo nodo. Cuando ustedes están creando un nuevo nodo, esto si yo lo ejecutara, fallaría. ¿Sí? Porque fíjense que me dice que necesita los números de línea. Cuando ustedes están creando su árbol, su árbol en realidad, recuerden todo el tiempo que es una representación de su código, ¿no es cierto? Entonces, el código necesita saber qué número de línea, qué posición de columna, ¿no es cierto? Porque ustedes pueden tener una asignación que está haciendo un A más 5. Entonces, el 5 es un nodo que está en determinada columna, el 4 es en otra. Entonces, todos esos datos son importantes. Y a la vez, todos esos datos a ustedes les sirven cuando quieren hacer operaciones más complejas. En este caso, como no estoy haciendo nada muy complejo, puedo llamar una función de AST que directamente me arregla cuando yo no estoy definiendo los valores de columna y línea y los trata de arreglar al árbol, ¿no es cierto? Y acá me faltó... Me equivoqué el nombre del argumento. Entonces, fíjense que si yo ejecuto esto, que mi código lo que hacía era llamar una función que retornaba el valor de 4 más 5, el resultado que estoy teniendo es que me imprime p con es. Que no tiene nada que ver con lo que yo estoy haciendo. Y esto altera todo mi código. Si yo viniera acá y agregar otra función cualquiera, que retornara non, y la llamo acá abajo. Al ejecutar esto, fíjense que me imprime p con es dos veces. Porque las alteraciones que le estoy haciendo al árbol es que cada vez que me encuentro con un nodo que hace return, le estoy sobre escribiendo el comportamiento, creando un nuevo nodo y retornando ese, ¿no es cierto? Entonces, fíjense esto de que yo le hablaba, que ustedes pueden inyectar comportamiento, que pueden provocar situaciones sobre su código que para lo que no estaba pensado, y entonces ver cómo se comportan los tests. Entonces, hay una forma de test, que no me acuerdo mucho, no estoy seguro cómo se llama, pero algo así como mutation test o algo así, que básicamente lo que trata de hacer es, va modificando su código para ver cómo responden los tests que tienen ustedes a esas situaciones, cómo se adaptan o qué fallos puede llegar a generar, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que no es mucho código y lo fácil que es empezar a jugar con esto para leer código, ver cómo explora ese árbol, poder empezar a crear nuevos nodos, inyectarle comportamiento, modificarlo como sea necesario y ejecutar ese código, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer con esto? Si ustedes se fijan, se pueden crear un montón de tipos de herramientas, ¿no es cierto?, que pasen con analizar código. El problema que me pasó a mí cuando yo descubrí esto, y que en muchos lados todavía se sigue haciendo, es que cuando alguna gente se quiere poner a parciar códigos, ya sea de Python, ya sea de cualquier otro lenguaje, muchas veces recurren a expresiones regulares. Y ahí está la frase que dice, tengo un problema, voy a usar expresiones regulares, ahora tenés dos problemas, digamos. Y es cierto, porque hay cosas para expresiones regulares que son buenísimas, pero no son para parciar código, ¿no es cierto?, esas cosas. Porque el código, fíjense que puede tomar muchísimas formas, ustedes pueden meter salto de líneas, pueden hacer combinaciones de un montón de cosas, pueden tener cosas definidas dentro de comentarios, puede llegar a generar un montón de problemas si ustedes lo quieren hacer con expresiones regulares. Entonces, el hecho de poder usar una herramienta así, que es un módulo que ya viene integrado en Python desde la versión 2.6, les da muchas ventajas a la hora de poder crear herramientas como, no sé si conocen, pflakes, que es una herramienta que les permite hacer chequeo estático de su código, ¿no es cierto? Entonces, sin ejecutar su código, les tira cuando, por ejemplo, están usando una variable que no fue declarada, cuando tienen un import que no está siendo usado en ese código, no sé si conocen el módulo de 2 a 3 de Python, que básicamente, si ustedes lo corren en un programa de ustedes, les agarra y les empieza a tirar sugerencias de cómo tendrían que modificar su código en Python 2 para que sea compatible con Python 3, ¿no es cierto? Y esas cosas, fíjense, que no están ejecutando el código que ustedes están usando, porque además tener herramientas que ejecuta código puede ser muy peligroso, puede generar problemas y un montón de cosas, sino que lo que están haciendo es analizar el código de forma estática. Entonces, esas herramientas y varios de los ejemplos que vamos a ver ahora son todas cosas que se pueden hacer puramente con AST. Acá hice un par de ejemplos para que vean las cosas que se pueden llegar a hacer, ¿no es cierto? Con un poco más de tiempo, no solamente con ese ejemplo de visito y transformo y qué sé yo. Y los ejemplos de estos están hechos puramente con AST. No me puse a jugar con otros módulos de otras librerías de Python que tienen, qué sé yo, como el tokenizador, que ustedes si las combinan pueden hacer más cosas copadas todavía. Pero solamente usando AST, ustedes pueden tener cosas como, por ejemplo, puedo empezar a escribir una clase. Y puedo ir obteniendo de forma gráfica, digamos. Acá es simplemente un árbol, un tree view, pero ustedes podrían empezar a hacer algo que sea como un grafo de nodos, o lo que sea, depende de qué tantas ganas le quieran invertir. Pero todo esto, fíjense que les permite tener una visión sobre su código que les da como más información a simple vista, ¿no es cierto? Es algo que últimamente, si ustedes se fijan, están saliendo muchas herramientas que no pasan solamente por el hecho de escribir el código, sino que pasan por el hecho de cómo vos podés ver y explorar tu código, ¿no es cierto? Y poder tener herramientas que por ahí te agarran y a simple vista te muestren la estructura de los objetos con los que vos estás trabajando y cosas así, ayuda muchísimo en el desarrollo y ahorra bastante tiempo. Después, yo les hablaba de los chequeadores de código, ¿no es cierto? Como por ejemplo estas herramientas como pflakes y hay un par más, que lo que hacen es analizar su código sin ejecutarlo y van buscando problemas que ustedes puedan llegar a tener, ¿no es cierto? Esto que les puede ayudar, que por ejemplo no estar usando variables en el caso de Python, cuando ustedes pueden tener una función que está usando una variable no declarada y puede ser que no se lleguen a enterar hasta que ejecuten su código y su código pase por esa función específica, ¿no es cierto? El hecho de tener programas de este tipo les ahorra bastante tiempo y bastante problemas de ver cosas que explotan cuando recién se produjo determinado caso de uso y cosas de ese estilo. Entonces, por ejemplo, otro ejemplo que tengo acá, que es muy muy básico, pero ustedes cuando están explorando los nodos de AST, los nodos que tienen cuerpo, como por ejemplo las funciones, los módulos, las clases, uno de sus tantos atributos es que ustedes pueden consultar si tienen Doctrin, ¿no es cierto? Ustedes entonces muy fácilmente podrían hacer un código que es muy muy simple de escribir con AST y que básicamente se encargue de comprobar si las funciones que ustedes están escribiendo tienen Doctrin o no, ¿no es cierto? Entonces, esto puede ser una herramienta que tengan internamente que básicamente lo que se encargue de hacer es forzar a la gente que escriba Doctrin, promover la escritura de los mismos para que sea más claro. Entonces, ustedes básicamente pueden hacer un árbol que vaya explorando sus módulos, sus funciones, sus clases, etc. Y vaya comprobando que efectivamente todos tengan Doctrin. Y fíjense que es una herramienta que es bastante útil. Hay algunos chequeadores que ya lo incluyen. Y como les decía antes, fíjense en eso cuando hicimos el primer ejemplo más básico, que hacíamos el AST, al módulo le pedíamos el body, ¿no es cierto? Y explorábamos los nodos y es tan fácil como hacer una llamada recursiva a una función y que vaya retornando si ese nodo tiene Doctrin y si no tiene Doctrin pueden ir agarrando y acumulando en una lista los números de líneas de todas las cosas que están fallando, ¿no es cierto? Y fíjense que es un código muy muy simple y pueden empezar a hacer todo este tipo de herramientas que realmente mejoran lo que es la calidad de código y cosas de ese estilo. Después está también el tema de los tests. Personalmente yo creo que los tests son muy buenos. Personalmente también creo que me resulta muy aburrido tener que escribirlo, ¿no es cierto? Es muy bueno porque, bueno, es obvio que tener código que está siendo testeado, que ustedes saben que las cosas están pasando como ustedes quieren que pasen, que las cosas están sabiendo evaluar cuando las cosas no pasan como ustedes quieren que pasen. Y toda esa historia es algo que obviamente incrementa la calidad del código, incrementa la confianza de los usuarios que ustedes puedan llegar a tener porque van a reducir la cantidad de fallos, etcétera, ¿no es cierto? Y así mismo ustedes escribiendo tests van descubriendo un montón de cosas. El problema es que hay muchas metodologías, por ejemplo, TDD. A mí TDD no me gusta mucho porque para cuando termine de escribir los tests ya me aburrí, ya no tengo ganas de escribir el código. Pero es muy bueno hacerte TDD. Y bueno, pero siempre es bueno tener algún tipo de testing sobre su código, ¿no es cierto? El problema es que, así como ustedes están escribiendo su código, siempre tienen que ir después, o antes, depende de cuál estén usando, y escribir sus tests, ¿no es cierto? Y fíjense que los tests siempre suelen tener alguna estructura similar, ¿no es cierto? Siempre hay la forma en que escriben los archivos, la forma en que empezás a escribir los tests, suele ser siempre más o menos la misma cosa. Si bien, obviamente hay cuestiones de lógica, particulares y cosas así que ustedes pueden ir incorporando, pero la base, la estructura de los tests siempre son muy parecidas. Entonces, ustedes podrían crear herramientas de este estilo. Podrían crear herramientas que básicamente lo que vayan haciendo es ir creándole por lo menos la base del test que ustedes necesitan. Entonces, ya después, si es necesario, van a incorporar alguna lógica específica sobre la función. Y se van ahorrando muchísimo trabajo. Y además, a la vez, ustedes pueden ir viendo cosas en paralelo como lo van creando. Por ejemplo, acá puedo hacer un return 4. Entonces, si se fijan, tengo una función. Ya me creó el test de esa función y básicamente la agarra, la llama a la función, y se fija que el valor que estoy retornando sea un entero, ¿no es cierto? Pero pueden hacer cosas un poco más complejas, como por ejemplo, venir y agregar name igual a un string, y que evalúe si name no es un string vacío, por ejemplo en este caso, y retorne picón, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que solamente usando ST ustedes ya pueden tener un código que les crea las dos funciones para los dos caminos, donde a una la llama con string vacío, al otro la llama con un string con datos, y a la que llama con string con datos sabe que tiene que retornar un valor de tipo string, y acá tiene que retornar un valor de tipo entero, ¿no es cierto? Y esto es AST, no está ejecutando código. AST lo que tiene también es justamente al no tener que ejecutar código, y no tener que agarrar y evaluar los imports de dónde están viniendo, ni la variable en qué posición de memoria está, ni nada, sino que solamente crea una representación abstracta. Es muy rápido, o sea que fíjense que yo iba escribiendo y automáticamente me iba generando esto, y nada más que para el ejemplo, ustedes lo podrían optimizar, pero para el ejemplo yo le puse que vaya generando el árbol abstracto cada vez que el cursor se movía. Entonces fíjense todas las veces que lo tiene que haber generado, y que es algo que lo hizo muy rápido, porque justamente crear esa estructura de árbol es algo que no le lleva tiempo, ¿no es cierto?, y es bastante performante, y no tiene que andar ocupándose de cosas de memoria y cosas de ese estilo, que es cuando ustedes ya están corriendo su código. Entonces fíjense que este ejemplo concreto, si bien es básico, le está creando unos tests que ustedes pueden, allá tienen la llamada, allá tienen el resultado. Fíjense que si yo cambiar acá, hago que la función imprima eso, directamente ya cuando me genera el test no está esperando un resultado ni nada, si no sabe que esa función no retorna nada, cuando yo estoy explorando los nodos ya sé que si la función va a retornar, si la función va a retornar cuantas veces y qué tipo de dato, y toda esa información me lo da cada nodo. No es que tengo que ponerme a hacer ninguna otra cosa rara con el código. Entonces, esto a mí en particular me viene muy bien, porque a mí no me gusta tanto tener que perder tiempo de que escribo una cosa y después tengo que ir a escribir la otra. Entonces el hecho de poder estar viendo cómo me lo genera. Y después, como insisto, este es un ejemplo básico. Ustedes podrían meterle muchísimas más cosas, cosas más que evalúe situaciones específicas del proyecto que ustedes estén trabajando. Podrían meterle otras herramientas que hasta vayan corriendo el test y mientras ustedes van escribiendo código le va diciendo qué test va pasando, qué test no, a la medida que escriben y cosas de ese estilo. Entonces ustedes pueden combinar ST con un montón de cosas y crear herramientas de todo tipo. Otra cosa que es muy buena en ST y es un ejemplo bastante claro, ustedes están tomando código Python y de repente lo están transformando a una representación de árbol. Entonces están pasando de un código que es texto a una estructura de datos de memoria. Y esa estructura de datos de memoria, como ya dijimos en todos los ejemplos y en todas las cosas, ustedes pueden estar recorriéndola como a ustedes se les ocurra, pasando por todos lados, ignorando algunos o lo que fuera. Entonces fíjense que puede llegar a ser muy útil que ustedes por ahí tengan su programita que toma código Python, lo parsean con AST y de repente ese código que tenían en Python pueden estar generando código JavaScript, código Java, código C++ o XML como en este caso, o tan complejo como sea lo que ustedes quieran hacer. Fíjense que yo voy declarando acá mi clase y al costado me va generando el código JavaScript de lo que estoy haciendo. El código XML, digo. Entonces fíjense que estoy tomando además toda la información en los nodos y lo estoy poniendo en la información de cada nodo de XML. Entonces de ese código no estoy perdiendo información, sino que la estoy convirtiendo completamente a otro formato, que en este caso es XML, y ese XML yo podría transmitirlo a cualquier otro programa que sepa parciar este tipo de formatos de XML, y ese programa podría incluso convertirlo a cualquier otro lenguaje, ¿no es cierto? Hay ejemplos básicos también, pero que agarran código Python y lo convierten en código JavaScript a través de AST y cosas por el estilo. Entonces fíjense que es otra forma en la que ustedes podrían, otra forma en la que pueden ver su propio código, ¿no es cierto? Lo pueden representar de cualquier otra forma. Y bueno, otra cosa para la que AST es muy muy bueno y que sirve muchísimo es para lo que son las herramientas de IntelliSense. Con las herramientas de IntelliSense ustedes pueden agarrar y poder detectar, ¿no es cierto?, cuáles son las clases que están definidas. Pueden empezar a detectar cuál es la relación entre los objetos, porque nosotros sabemos que el nodo clase me va a proveer qué decoradores tiene, qué padres tiene, todo ese tipo de información. Y ustedes tienen la información de todo el código a su disposición. A partir de esa estructura que ustedes tienen, pueden empezar a inferir todo tipo de cosas que ustedes quieran, ¿no es cierto? Entonces con la información que ustedes infieren pueden crear herramientas como estas que les pueden servir muchísimo a la hora de cuando ustedes tengan que escribir código, sea más rápido la forma de escritura de su código, sea más performante. Entonces fíjense que acá yo tengo mi herramienta de IntelliSense, donde básicamente sabe que Val lo está heredando de este porque es su padre, ¿no es cierto? Es todo ast eso y si yo por ejemplo llamara función, sabe que me tiene que devolver el autocompletado para lo que es string. Si ahora por ejemplo crear un objeto parent, fíjense que si le tiro el autocompletado a esto no me va a estar mostrando función porque sabe que es una clase distinta. Y todo esto en realidad es ast, que ustedes empiezan a relacionar los nodos, ¿no es cierto?, empiezan a buscar las estructuras. El nodo Sun me dice que hereda de padre. Yo me fijo si ya lo parcía padre, lo relaciono y voy obteniendo toda esa información. Y pueden hacer cosas tan complejas como lo que ustedes se imaginen, digamos, que quieren hacer, porque es todo cuestión de qué cosas voy a inferir de toda la información que estoy teniendo con esta estructura de árbol. Entonces, yo mencioné que tienen un montón de tipos de nodos. Cuando estábamos haciendo las pruebas veíamos que teníamos el módulo de module, de clase, de función, de print, cuando teníamos la estructura que creamos directamente también un nodo de print. Tienen los nodos de operación binaria, etc. Y cada nodo tiene sus propiedades específicas, ¿no es cierto? Ese es un tema a tener en cuenta porque, por ejemplo, a ustedes les puede parecer algo muy parecido una asignación a una variable como a un atributo. Por ejemplo, si ustedes hacen self.a igual a 5 y hacen a igual a 5, por ahí ustedes pueden llegar a esperar que eso sea el mismo tipo de nodo porque sigue siendo una asignación o una cosa así. Pero en realidad se van a encontrar que la asignación les va a estar dando otros nodos como lo que es la asignación de name y la asignación de un atributo, un objeto específico. Entonces, y si ustedes tratan de consultar los atributos de cada uno de esos, pueden llegar a encontrarse fallos. Entonces es muy importante saber que cada nodo tiene sus propiedades específicas y a veces es medio complicado entenderlo en la documentación. Por eso es lo que yo les decía antes, ¿no es cierto? Pero por suerte tienen un método mismo de AST que una vez que ustedes hacen el parse, como hicimos al principio, pueden llamar a AST.dump y pasarles ese módulo que obtuvieron, ¿no es cierto? Y eso les genera una salida más o menos de este tipo, donde si ustedes se fijan, el resultado que están teniendo les está tirando cómo son las declaraciones de los módulos. Fíjense que este function básicamente es como ustedes crearían el nodo function, fíjense cuando nosotros creamos el print. Acá les muestra muy parecido cómo se hace la creación del print. Entonces ustedes, de esta forma, es una forma bastante rápida en la que pueden ir determinando cuáles son los nodos que están involucrados en su código. De hecho, si tienen dudas, por ejemplo, que no saben qué nodo puede llegar a generar determinada cosa, pueden recurrir a AST para ver qué es lo que le está generando. Entonces ustedes pueden consultar cuál es el resultado, pueden consultar cuál es la forma de trabajar con esos nodos, qué propiedades tienen. Entonces es bastante útil y realmente les facilita mucho el tema de cuando la documentación por ahí se pone un poco oscura, digamos, en esa parte de Python. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de poder analizar código en tiempo de escritura? La principal es trabajar menos. Porque fíjense que si ustedes tienen herramientas que chequean código por ustedes, herramientas que les proveen funciones de IntelliSense, donde ustedes están escribiendo código y ya ahí mismo pueden estar consultando la API del objeto, entonces pueden saber a qué método por ahí quieren llamar, pueden tener herramientas que les chequeen estilo de código. Tienen un montón de cosas. Y todo lo que puedan hacer mientras que les pueda brindar información, mientras ustedes están escribiendo su código y no tienen que esperar a un tiempo donde tengan que correr los tests o donde tengan que tener el código en ejecución y que algún camino lleve por adentro de esa función o lo que fuera, es mucho tiempo que se ahorran después, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, la idea de todo esto es no tenerle miedo a ese T, porque al principio por ahí suena algo raro y suena que me tengo que poner a parciar código Python y empezar a hacer cosas específicas si estoy entrando por un lado, por un nodo, si descendí por acá, si descendí por allá, y te sentí como que por ahí vos mismo estás haciendo tareas del compilador cuando te ponés a escribir código que usa ST o cosas de ese estilo. Pero es muy importante tener en cuenta que al principio puede verse un toque complicado, pero a la medida que vos vas entendiendo cómo funcionan los nodos y cada uno, se te hace muy muy fácil y pueden crear todo este tipo de herramientas que básicamente, si ustedes se ven a sí mismos que están haciendo cosas repetitivas, que están haciendo cosas que pueden ser automatizadas, ¿no es cierto?, tienen una herramienta como AST donde ustedes con muy poco código y aprovechando que lo pueden hacer en Python, digamos, pueden crear algún programita, algún script que esté corriendo en lo que sea que ustedes estén utilizando y vaya creando todas esas cosas que ustedes quieren automatizar, ¿no es cierto?, del desarrollo de su día a día. Entonces, básicamente eso es el centro de la charla, ¿no es cierto?, saber que no hay que tenerle miedo a AST, que es una herramienta que está muy muy buena, y que si ustedes se ponen a jugar con eso dicen, bueno, sí, voy a estar escribiendo un montón de código AST para ahorrarme hacer esto que querías hacer, y por ahí me cuesta más escribir AST. Sí, pero el AST lo vas a escribir una vez y después va a tener esa herramienta que te va a estar ayudando continuamente en el desarrollo y te va a estar ahorrando muchísimo tiempo. Así que, si les pinta a ponerse, realmente es algo que les recomiendo y que no hay que tenerle miedo porque van a ver que después se van a ahorrar muchos problemas. Así que, bueno, si alguien tiene preguntas... Sí. A ver, ¿qué tipo de manipulación te permite hacer el Visitor? Por ejemplo, dado un nodo te permite remontarte a los antecesores. El Visitor no, el Transformer te permite hacer modificaciones, ¿no es cierto? Sí, pero por ejemplo, dado un nodo yo puedo ir para arriba en la estructura. Sin implementarme yo los míos, si me implemento yo los míos, claro. Claro, sí. En ese caso, no, que yo recuerdo que yo sepa no, porque directamente vas a volver en la estructura cuando retornes, ¿no es cierto? Porque acordate que estás en un árbol, entonces vuelve a empezar a explorar y cuando llegás a la hoja... Claro. Fijate que cuando nosotros reimplementamos el Visit, eso se estaba haciendo llamada de forma recursiva, ¿no es cierto? Entonces, cuando vos llegues a la hoja, va a empezar a retornar a todos los nodos de arriba. A ver si está por acá el ejemplo... Bueno, ahí tendría que modificar un montón, pero ¿te acordás que cuando yo hice el Visit, había puesto primero el Print y después había puesto la llamada Super para que siga teniendo el comportamiento? Fijate que... y me imprimió desde módulo todo para abajo. Fijate que si yo en realidad hubiera puesto la llamada Super primero y después del Print, me iba a imprimir todo en el sentido contrario porque ahí vas a ver que está haciendo la exploración para abajo y cuando tiene que volver, cuando ya analiza ese nodo y no hay más hijos, va retornando y va concatenando toda la información. Si quisiera meter... Tú modificaste, ¿no? Cambiaste el reto por el Print. Sí, sí. ¿Quieres que inyectarle el Print antes? Sí, podés agarrar y podés ponerte a inyectar nodos también. No lo tendrías que hacer específicamente de esta forma. Por ahí tenés que crear el nodo y empezar a crear los otros nodos abajo. O por ahí capaz hasta te es más fácil hacerlo de la otra forma, cuando yo te decía con el Body. Es como que acá estás analizando nodo por nodo. En el otro es como que podés tener toda la información a la vez y podés ir pasándole a tus funciones recursivas al Body directamente para que explore esas cosas. Yo, de hecho, cuando hice la herramienta de IntelliSense, utilicé el Body porque me interesaba tener más informaciones de que no lo explore así, sino yo decirle, te paso el Body y además te estoy pasando un objeto que yo creía que es la función, entonces meteme cosas acá adentro y... ¿Dado el AST no hay aún ninguna librería, aunque sea de terceros, que te permita hacer manipulaciones avanzadas o visitantes avanzados con...? La verdad no sé si hay librería... AST... Vos podés hacer manipulaciones con AST, sí. Por ahí no está tan directo como te digo en la documentación, pero obviamente es algo que podés hacer porque los nodos tienen hijos, así que hay forma de agregarlo. Hay librerías que hacen uso de AST. Primero están todas estas de chequeadores y qué sé yo, pero también hay librerías que, por ejemplo, vos le podés pasar un código, un árbol de AST y te devuelven el código, el string del código que corresponde a eso, ¿no es cierto? Porque la información nunca se pierde, no se pierden nombres, las variables, absolutamente nada. Vos tenés toda la información, entonces desde un árbol podrías ponerte a generar el código en el string, si querés. ¿Eso no tiene por ejemplo en AST? No, en AST no. En AST lo único que te trae es el Dump, que básicamente es un Pretty Print del árbol. Pero sí hay una librería que te permite hacer el código en base al árbol. Por ejemplo, entiendo de lo que usaste para hacer los test. ¿Cómo? Cuando mostraste la herramienta que te hace los test, entiendo que usaste eso, ¿no? Para generar el código a partir del árbol. ¿A qué te refieres con eso? ¿A AST usé? Sí. ¿El código de los test te refieres? No, no estaba haciendo código en base al árbol ahí, sino que en la parte de los test básicamente lo que estaba haciendo es, tomo el árbol, entonces en base al árbol yo sé qué funciones tienen, qué está pasando dentro de las funciones, y en base a eso yo directamente generaba mi string. Podría haber sido también un camino donde en base a este árbol genero otro árbol y después lo imprimo, lo paso a código, pero en realidad para el ejemplo no se justificaba tanto en realidad hacer eso. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Hay formas, por ejemplo, de hacer el árbol de lo que te queda por ejecutar? Siempre imagínate que estás en un listado, ¿vale? Sí, sí, sí. Y dices, bueno, y aquí, en este punto, quiero el fuente, claro, tienes el fuente sí, pero quiero el fuente del propio código que se está ejecutando, como tienes el número de línea por el que se va ejecutando, ¿podrías decir de aquí para abajo y obtener el número de línea? Si estás partiendo del string, del código fuente, es tan fácil como que vos agarrás y recortés ese pedazo de código y siempre que ese pedazo de código tenga sintaxis válida, se lo podés pasar a AST todo lo que quieras. Si no tienes sintaxis válida, el parse de AST te va a tirar un invalid syntax y no te va a generar. No te hace ningún tipo de análisis. No, no, no. Porque es como que... Pensá que es lo mismo que le pasa al compilador. Si vos tenés sintaxis inválida, no podés seguir procesando el código porque no sabe dónde termina la línea. ¿Cómo? Tiene una S que partía al mienta. Claro, claro, claro. Pero podría devolver. Porque podrías intentar arreglarlo tú. Sí, pero sería... Digamos, si el compilador no sabe, claramente el código está mal y a veces lo que se puede hacer es... Le tirás un código, sobre todo, por ejemplo, para herramientas de inteligencia donde vos querés autocompletado. Y probablemente la línea en la que vos estás escribiendo es la que está mal. ¿No es cierto? Entonces, muchas veces lo que se hace es va a agarrar y le tirás el código, pero si ves que falla... Claro, agarrás y subís una línea o podés buscar alguna forma de subir hasta... Porque por ahí subís una línea y la siguiente línea es un if. Entonces va a fallar de vuelta el código porque espera que abajo del if haya por lo menos un pass o que haya algo. Entonces hay formas en las que vos podés buscar de ir reduciendo desde la línea... Y puedes reducir y si ves un if y eso te tira un error, pues le añades tú, el pass. Claro, esa es otra de las cosas que se puede hacer. Pero sí, básicamente empezás a buscar formas en las que podés llegar a sanitizar tu código, digamos, y puedas pasárselo a AST. No, porque claro, igual que está esto, igual que está lo de la generación automática, la inteligencia y tal, también está muy bien que te diga... ¿Te falta un nivel de inventación? Sí, sí, es que... bueno, eso mismo te lo están tirando las herramientas de chequeadores de código, ¿no es cierto? Cuando fallan, te dicen en qué línea fallan y te dicen el motivo por el que fallan. Entonces... Claro, entonces vos, por ejemplo, ponele que tenés una herramienta que chequea código. Y tu chequeo de código te está diciendo en la función 1 tenés una variable no usada, en la función 2 tenés una variable no declarada, y en la función 3 tenés tu invalid syntax, ¿sí? En ese momento cualquier chequeador de código, en realidad, a partir de ahí, cuando vos llegues al último caso, no te va a tirar los resultados de las dos anteriores porque no pudo parciar el árbol y saber que no existía y que sí. Pero sí te va a tirar que tenés una invalid syntax, entonces te va a hacer primero corregir esto y entonces el chequeador después puede revolverte los otros valores. Pero sí, cuando es un invalid syntax no tenés... ¿Puedes leer a la ST o existen formas de decirle a la ST? ¿O sea, ahora mismo en memoria el módulo que estás usando? No, no le podés pasar objetos. Le tenés que pasar código fuente. No, 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 porque necesitas Necesitas que sea código No, el AST es un punto intermedio entre lo que llegas para generar el PAYC Claro, antes, el PAYC está después de haber mandado por AST en el compilador de PAYC Claro, capaz justamente hay alguna librería que te permita hacer eso Porque PAYC vos lo podés llegar a analizar No es la funcionalidad de AST, digamos No sé si... ¿Alguna otra pregunta? Bueno, gracias Gracias Gracias